Y la huya de Chile Y la huya de las mujeres ¿Qué dices? ¡Hey, te besona! Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando Marchitando, agonizando ¡Olé! Porque sé que te perdí ¡Oh! 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 ¡Ay, yo! ¡Porque sé que te perdí! ¡Oh! 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 ¡Canta pochenez! ¡Yo quiero ver a Chino! ¡Malo para arriba! ¡Malo para arriba! Ay, no me dejes tan solo, porque me estás bien riquiendo Que de ti me gustas todo, y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Que de ti me gustas todo, y aquí te sigo esperando yo Cuando ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida ¿Y ahora qué hago para recuperarte? ¿Qué hago para enamorarte? ¿Qué hago para darle vida a mi corazón? Porque sé que te perdí Oh, 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 ay, no Porque sé que te perdí No, oh, 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 ay, no ¡Levanta la mano, chile! Raidora, te sigo esperando, no seas tan abusadora La gente anda comentando, que de mi tú no te enamoras Raidora, te sigo esperando, no seas tan abusadora La gente anda comentando, que de mi tú no te enamoras Ay no me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Y de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor, yo solo quiero estar con ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Los problemas técnicos no me van a parar ¿No es verdad Chile? Traidora ¿Qué? 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 Aplausos para ustedes Gracias Chile